Podemos estar de nuevo con ustedes, pero ustedes saben que este es el país más grande del mundo y todos queremos vivir en este país, no me queda más remedio un ajustando a las cosas aquí. Ustedes saben que a mí por mi edad, la tercera edad por supuesto, me convidaron para una donación de oro. Yo fui a su taí. Y en el día de aquella día de hoy, yo sopío loco, donario, corazón, los promos. Yo dije, si queda algo que supa, me da mal. El único que me dijo nada, me hizo de una forma viejito todo, con veintipico años, sentadito por detrás, levantó el bebé, y yo digo, yo voy a tocar el pecho. Y todo mundo, bien, bravo, bravo, don Antonio, que se pare, que yo me siento sus sentados de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Qué tal? ¿Dónde está donde está? Esa, lo que yo aquí, todo el mundo que me lo vi, en el mundo. Se te es lo mismo, hijo. Uno por uno, una. No lo puedes cuidar. Dios santo. Y este viejito lo cuidaban dos nietos, ya dos nietos, dos días más, pero no ha aparecido un home latino o un espacio argentino, lo primero que aparece es un home de judío americano para allá a vivir y lo metieron sin averiguar nada. Pero la semana dice uno, que lo tengo que convivir con abuelo y no a mi hijo. Oye, mi abuelo, va a pedirle, abuelo, como tú te dices, ¿qué contexto estoy viendo? ¿Qué lugar tan bueno ustedes me han traído? ¿Qué limpieza? ¿Qué comida? ¿Qué respeto? ¿Sí o bueno? Es verdad que aquí nadie habla español y yo no hablo inglés, pero las muchachitas que nos cuidan y a ti, cariñosas, atentas y respetuosas. Fíjense, aquí hay un violinista que lleva más de 30 años sin tocar el violín y le dicen el maestro. Aquí hay un médico que lleva más de 30 años sin ejercer la medicina y le dicen el doctor. Y yo que ya voy a enfrentarlo sin tener sexo, me dicen the fucking Cuba. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Nosotros estamos mezclando gallinas con avestruces para ver si conseguimos huevos más grandes. Y en otro país, y nosotros estamos mezclando chivas con vacas para ver si conseguimos a dar más lejos. Y llegamos a jugar. O sea, nosotros estamos revolucionando el mercado del turismo en el mundo entero. ¿Y ustedes qué están haciendo eso? Nosotros estamos mezclando la vida con cojullos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Un pulpo loca que llegan a una playa de Sevilla y dice la perpa, hay una ropa, la espumita. Y yo me llevo allá en esa roca y se espumí. Y dice, oye, pero tienes que tener cuidado. Pues dicen que en esa roca hay unos pulpos gigantes. Y dice, pulpo yo, pulpo conmigo, yo soy una ardilla en el agua. Y dice, ¿saben a quién la perpa metió una patica en el agua? Y un pulpo gigantesco la cogió un reto en el cuello y la metió para él. Y dice, ¿saben? La perpa, ¿saben? Y la perpa metió para él, doncillo, ¿no? Ustedes saben que los pulpos tienen ocho teletal. Uno se le tiró la perpa por el cuello y de los otros siete, ¿qué le quedaban? Otro se le metió por el estrecho oscuro, sendero, ¿no? Y las rocas en la perpa decían, oye, la perpa, no, sí, sacan a la perpa. Y dice uno, oye, es un pulpo, dice otro gigante. Y dice uno, matemos, y la perpa morada, dice al mismo al pulpo, ni yo creo que le hagas ni siquiera. Y a tu pulpo le la le hagas y se la... Pues se la tenía metida en pulpo, un nuevo estantáculo. Así es un encuentro que no puede faltar. Está perdido en la escuela, peleando, batallando, y dice la maestra, permite, y ahora sí, y te pasa. Y dice, imagínate, yo te voy a preguntar, pues yo estoy en primer grado y mi hermana está en tercer grado, pero yo soy mucho más excelente que mi hermana. Yo quiero que me pasen para tercer grado. La maestra dijo que aquello no era fácil. Y dice, mira, va a la elección. Pero ella va por detrás y dice, mire, el director, es verdad que este niño es extremado y inteligente. Pero también es verdad que está más adhiero a aquello que lo pase para tercer grado. Yo le voy a hacer un cuestionario de tercer grado, lo difícil que él no lo va a poder contestar. Y se queda contento en primer grado. Y dice, ah, repito, tres por tres, ¿no es? Se ve el centro y dice, lo tiene una y media, las preguntas más difíciles de tercer grado y repito, no falla una. Mire, señorita, me voy a ver a usted, pero este hecho pertenece al tercer grado. Así que, no puedo hacer eso. Y a ti no me importa, señor director, que yo le haga una pregunta. Será que usted quiera. Se mueve, perrito. ¿Qué es lo que yo tengo dos y la vaca tiene cuatro? Maestro, miren, dice, las piernas, maestro. Ay, perrito, ¿qué es lo que tú cargas en tus pantalones que yo no puedo cargar en los míos? Maestro, lo vuelve, mira, dice, los bolsillos, maestro. Ay, perrito, ¿qué es lo que empieza con C? Termina en O. Tiene un hueco y todos lo tenemos de otra, maestro. Se está por acá y te dice, el codo, maestro. El codo. Fíjate, repito. ¿Qué es lo que es tanto? Y el hermano de una mujer se pone en uña, maestro. Eso se tira por Pich. Dice, el esmalte de uña, maestro. Repito, fíjate. Algunas mujeres tienen el pelo, maestro, caracalado, maestro, tirado de Pich. Dicen, África, maestro. Fíjate, repito. ¿Qué es lo que empieza con C? Tiene un hueco y yo se lo presto muchas amistades para que lo disfruten. Me han tirado ya en el picho y dicen, repito. Señorita, un CD. Y el resto se me dice, mi señorita, mi hijo me lo pasa para Centro Morales, a mí me manda para primero porque yo fallo y te mando. Este me obligaron, yo no quería, me lo obligaron. Hay una muchachita tan, tan, tan inocente. Trabajaba en una compañía que en estos tiempos no existe. Esa fue tú. Y todo el mundo decía, perdón, y se va a casar. Y las amigas vienen a hacerle una especie de soltera, pero aprovechando que era tan, tan inocente. Empezaba así, me podía decir, repárate, te vas a sacar, te van a decir, no, no, no. Por eso además te vas a encaramar, te van a sacar siempre, no, 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 no. Mira, yo les voy a hacer caso a ustedes porque ustedes lo dicen para que yo no me case. Pero me diga, Cucucita, está de lo que me viene. Cuando ella venga, lo que ella me diga, yo me voy a ingredir. Y llegó Cucucita. Dice, mira Cucucita, júrame que me vas a decir la verdadera, la verdadera que me dice. Duelve. Y en su sangre bastante. Dice, pero ¿como qué? Un dolor en la cabeza así muy grande. Dice, no, chica. Entonces, ¿como qué? Como un dolor que me aplica, mira. Dice, no, chica. Entonces, ¿como qué? Como un dolor que muere sin cualidad. Dice, ¿como qué? Porque tú no quieres en la sangre, perdón. Esto es cuando se me involucra la oportunidad. Ya para irme, que yo me parezco. Hay tres marejas que son inolvidables. Una es la de un pollito que está en una finquita. Pío, pío, pío. Y viene un cabelán a comérselo. Pero él pasa por debajo y le llevaba una vaca. La vaca de un plantón. Y se lo trajo. Y entonces, ¡pum, pum! Se quedó. Y el cabelán perdió la pista. Pero él, tanto le dio a la cabecita que volvió a sacar la cabeza. Y pío, 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 vino el cabelán y se lo comió. Morales. Cuando la mierda te llegue aquí, no digas ni pío. Porque no me pulmón. La otra es un sapito y una ranita que iba a cruzar una calle muy traficada. No vayas a cruzar que te cojo un camión. Si no, yo voy, yo voy. Y tanto el tío que cuando iba llegando a la otra isla, vino un camión y le pegó las nalgas al pavimento. Viste, por poco te mata. Pero diga mi nalga, déjala. Vino para atrás a buscar las nalgas del sapito. Vino el camión y lo mató. Morales. No se puede perder la cabeza por un par de nalgas. Y lo último, es que había una vaca que estaba comiendo su yelpita y vino una mosca y se le puso una nalga. ¿Qué hizo la vaca? Cogió el rabo y espantó la mosca. ¿Qué hizo la mosca? Se le puso la otra nalga. ¿Qué hizo la vaca? Cogió el rabo y espantó la mosca. ¿Qué hizo la mosca? Se le puso la nariz a la vaca. ¿Qué hizo la vaca? Sacó la lengua y se levantó la mosca. Morales. Lo que no puedas lograr con el rabo es que está con la lengua. ¡Es de verdad! ¡No! 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 ¡No!